Lo vamos a leer, lo que me han dicho, porque quiero que me deis vuestra opinión, ya que sois vosotros gente, que pasa casi todos los días, pues oye, conmigo aquí disfrutando de los videojuegos, charlando, que al final sois las personas más cercanas dentro de lo que es internet. El mensaje dice lo siguiente. El culo un huevo de veces, así te lo digo, y los seguidores de mi otro canal también, los he tratado como una mierda un huevo de veces, muchas veces que la gente tenía un problema, mis seguidores, y yo, y yo no, o sea, yo no estaba dentro del problema, yo me metía simplemente para intentar ayudar a la persona a que estuviera mejor, sabes, en plan rollo, a ver, vamos a hablar las cosas, en plan, ¿qué ha pasado? ¿qué ha pasado? O sea, eh, ha pasado esto, bueno, no te preocupes, tal, tú mételo con calma, no, no te dejes llevar por el dolor del momento, cosas de ese palo. Pues nada, nada, soy una mala persona, porque venga, más cosas, contestándoles de una manera y diente y desde la prepotencia. Yo os voy a decir una cosa, es cierto, es cierto que yo a veces puedo parecer prepotente, pero esto es de la broma, o sea, cuando digo, los que se compran el Mario 3D World son unos payasos, pues lo digo de coña, obviamente, ¿sabes? Lo digo en broma, en tono, en tono de broma, porque es como, no, no me creo mejor que nadie, ¿sabes? Mejor que nadie, simplemente lo hago en tono de broma, si una persona se quiere comprar el Mario 3D World, el Mario 3D World Stars, el Fire Emblem, o un juego de cantar karaoke, K-Pop, a mí me la chupa totalmente, disfrútalo, es tu puto juego, ¿sabes? Que no, que no, que, a ver, que, chaval, que el pavo este está, o sea, está, está, o sea, yo no sé qué coño le pasa en la cabeza, porque, yo te juro que, pero es que sigue, o sea, sigue hablando, y dice, contesta de manera y diente prepotente, y hablas de la depresión banalizándola como si fuera una enfermedad diagnosticable que necesita tratamiento, y que la sufrimos simplemente pegáramos esos banderazos evolucionales que dices tener en un intervalo de horas, en ningún, a ver, chavales, en ningún momento, en ningún momento he dicho que tenga depresión, he dicho que he tenido depresión en un pasado, actualmente estoy de puta madre, de hecho ya lo comenté en un vídeo anterior, y me hace mucha gracia porque, por alguna razón esta persona piensa que yo, yo pienso que la depresión es algo autodiagnosticable, pero vamos a ver que en qué cabeza cabe esto, ¿sabes? en qué, una persona puede creer que tiene depresión, ¿sabes? y ir al psicólogo o al psiquiatra, y yo desde aquí os animo a todas las personas que me estéis viendo a ir al psicólogo como mínimo, no, pero Ibi, estoy bien, no siento que esté triste, vete al psicólogo, hazme caso, te va a hacer bien, hazme caso, te va a hacer bien, yo muchas veces voy al psicólogo porque simplemente estoy hasta la polla de todo y me sienta de puta madre desahogarme con alguien, entonces mi recomendación es ir al psicólogo, todos, tú, chaval de 15 años que seguramente me estés viendo, dile a tu madre que también quieres ir porque seguramente con los estudios estés hasta la polla y tengas que aguantar algún compañero sopla pollas que hace el payaso y eso tienes que desahogarlo con alguien, vete al psicólogo, hazme caso, todos. De gracia la sanidad pública es una puta mierda y no todos se pueden permitir un psicólogo cuando lo necesita, ¿no? Puedo decirlo de alguna manera, en un plazo, en un corto periodo de tiempo. Y sigue largando. ¿Qué es lo peor? Al igual que con tu sexualidad, o sea, ya sabéis por dónde van los tiros, porque los que me seguís en Twitter ya sabéis que estoy hasta la polla, pero hasta la polla que la gente, la gente me pregunte, ¿eres gay? ¿Eres bi? ¿Eres hetero? ¿Te gustan las pollas? ¿Te tiene que dar igual? ¿Te tiene que importar? ¿Te gusta ver mi contenido? Ok, tío, ya está, se acabó, disfrútalo, no te tiene que importar lo que hago fuera de la cámara. Lo que te tiene que importar es que yo frente a la cámara no sea un completo subnormal. Punto. Se acabó. Estoy aquí para entretener, no para contar mi vida. A veces cuento mi vida. Básicamente porque me apetece, porque os apetece darme un cachito de mí, pero no tengo por qué responder a ese tipo de cosas. Afirmando que eres bisexual, ya lo vuelvo a repetir, pues, tu agésima vez soy bisexual, pero luego subiendo siempre memes y chistes de carácter sexual, sentimental, heterosexual, es decir, si soy bisexual no puedo subir chistes de carácter, de carácter heterosexual. Yo me bajo del tren, o sea, vamos a ver, amigo mío. Y acto seguido, sí, es que sigue largando. Y muchas veces cayendo en la homofobia en otros comentarios. Jamás he hecho un comentario no irónico, no irónico, porque sí, sé que comentarios de broma que he hecho en un pasado se pueden pillar, ¿no?, en plan rollo homofóbicos. Pero todos los comentarios que he hecho los hago en rollo broma, en rollo colegas, un grupo cerrado. Y os puedo asegurar una cosa, ¿ahora por qué estoy controlado? Porque hace tres años mi Twitter era literalmente una fábrica de humor negro súper bestia. O sea, y porque me he relajado, así os lo digo. O sea, no me, no me... ¿Sigo disfrutando de su humor? Sí, lo sigo disfrutando, pero en privado. Punto. Se acabó. Y no sé qué comentarios he hecho, tío, que pueden ofender a algo. Comentarios homofóbicos. ¿Cuándo he hecho yo comentarios homofóbicos en los últimos cinco meses? O sea, si hasta un día... Voy a decir una cosa descartada. Un día, ¿vale?, estábamos grabando, Info y yo, y dije una palabra. Dije, esas mariconadas. Dije esa frase. Dije, si a la gente le gustan esas mariconadas, dije eso. Le dije a Info que lo cortara. No, pero claro, claro, soy yo, que soy un neonazi, que le gusta a Mario y quiere, yo que sé, reventar el mundo a base de... No sé, tío, la gente es gilipolleta. Y bueno, termina básicamente diciendo, realmente me siento decepcionado como gamer que pertenece al colectivo y que ha sufrido bullying y depresión. Menudo pablón tienes montado, chaval. Como persona que desde los 12 años hasta los 16 ha pasado por bullying. Como una persona que desde los 18 hasta los 21 ha pasado por depresión. Te puedo decir una cosa, ¿vale? Vete a tomar por el culo. Vete a tomar por el culo por mentir. Que te den por el culo. Eres una vergüenza de persona para mentir con esos putos temas. Es vergonzoso que a alguien se le pase bromear con la depresión. Pero en plan, bromear, pero rollo... Perdón, no quiero decir bromear, disculpadme. Quiero decir mentir. Bromear me parece bien. Bromear con la depresión, con tal... Yo, por ejemplo, bromeo con el Alzheimer. Mi abuelo murió de Alzheimer. Bromeo con el cáncer. Mi abuela murió de cáncer. ¿Qué pasa? ¿Sabes? Mi abuelo hace un año... Dos años, perdón. No. No, dos años y dos años. Dos años. Falleció de Alzheimer. Y a través de eso lo que he hecho ha sido hacer más bromas del Alzheimer. Así os lo digo. O sea, no... O sea, la gente, ¿sabes? Es tan retrasada mental que no es capaz de entender que el humor, a veces, para algunas personas, como es mi caso, es una manera distinta de coger el dolor y bromear con él, ¿sabes? O sea, yo recuerdo cuando falleció mi abuelo, me pasé todo el día, me pasé casi todo un mes haciendo bromas con el Alzheimer. Un amigo mío... Os voy a poner un caso. Un amigo mío, hace un año, justo, se le murió la madre. Se le murió la madre. Y un mes después, ¿sabéis lo que dijo? En medio de llamada. En medio de llamada. Dice... Suelta a un amigo. Me cago en tu puta madre. No se lo soltó a mi colega, se lo soltó a otro. Y dice el otro colega, dice... ¿Quién? ¿Yo? Y suelta a mi amigo. No, no va a ser la mía. ¿Entendéis? ¿Entendéis el rollo? En plan... O sea... No eres capaz de... Esto es el mismo pensamiento que la gente que dice... ¿Por qué te gusta ese juego? ¿Por qué te está...? ¿Cómo te puede gustar jugar a esto? ¿Sabes? En plan... Con Skyward Sword. Es como... Tío, porque somos personas distintas, con gustos distintos y con maneras de afrontar los sentimientos de manera distinta. Yo voy a decir una cosa. Yo estoy seguro, estoy totalmente convencido, que si se buscan mensajes en mi Twitter, en el pasado... Seguro se encuentran con mensajes homofóbicos y transfóbicos. Os lo puedo asegurar. Es que si os vais tres años para atrás, dos... Es que nadie está limpio en eso, ¿sabes? Estoy convencido. Estoy convencido. Estoy 100% convencido. La cosa es que a día de hoy, yo os digo, para mí una persona gay... Bueno, en general, ya no gay, me chupa la sexualidad de una persona. Me chupa que una persona sea gay, lesbiana, hetero, bi... Me da igual. ¿Eres buena persona? Te doy la mano, como diría Ibai. Me da igual, lo que me importa es que seas buena persona. Que eres una persona trans, me da igual. Eres buena gente. Eres una persona que no me va a hacer daño. Que no va a manipularme. Que me va a tratar como... Bien, joder. Ya está, tío. Es que me da igual, me la pela si juegas al Mario, si te gustan las mujeres, si te gustan los hombres, si te gustan los dos. Si eres trans, si no eres trans, me da igual. Simplemente, si eres buena persona, para mí ya vales la pena. O sea, es lo único que pido. Es lo único. Que seas buena gente y que comprendas, básicamente, si tengo un problema, que a lo mejor me quiera apartar de la gente y quiera estar un poco solo. Entonces, es que, en serio, a la gente le cuesta tanto entender esto. O sea, la gente se ha vuelto... Nos hemos vuelto totalmente locos. Locos de la cabeza. La gente ha perdido el juicio por completo. Así os lo digo. O sea, vivimos en un momento en el que la gente es toda estúpida. Os lo juro.